El gobierno del estado en coordinación con instancias federales y municipales dieron puntual atención a las familias afectadas por el siniestro del incendio suscitado en la comunidad Lázaro Cárdenas del municipio de Arriaga el pasado sábado 16 de febrero, toda vez que los apoyos e insumos han empezado a llegar a dicha comunidad. El secretario de gobierno Noé Castañón León, en representación del gobernador Manuel Velasco Coello, junto con el director del Instituto de Protección Civil Luis Manuel García Moreno, el presidente municipal de Arriaga Noé López Duque de Estrada y delegados regionales de instancias federales y estatales realizaron un recorrido de reconocimiento por la zona afectada para percatarse y evaluar la magnitud de los daños ocasionados por el incendio. Durante el recorrido las autoridades también visitaron el hospital regional de Arriaga donde aún se encuentra hospitalizado Rosalino Cruz Cruz de 58 años de edad siendo este el único caso que presentó quemaduras de segundo grado. Posteriormente, se estableció la reunión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil donde el secretario de gobierno manifestó que efectivamente el incendio causó daños y pérdidas materiales, no obstante, dijo, Gracias al buen funcionamiento de los consejos municipales y estatales de protección civil del apoyo del Ejército Mexicano, del Ayuntamiento Municipal, de los transportistas y de la ciudadanía en general, se logró evitar una tragedia de mayores consecuencias. Durante su intervención, el director del Instituto de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, explicó que la propagación del incendio forestal se debió a los fuertes vientos que alcanzaron velocidades de hasta 70 kilómetros por hora, provocando que se extendieran las llamas hasta la comunidad de Lázaro Cárdenas.